En la clase de hoy vamos a ver una canción folclórica polaca que se llama Bosques de Cracovia. Igual en esta canción podemos jugar un poquito con la articulación, aparte de la canción vamos a realizar detallé, sin embargo vamos a encontrar ciertos momentos donde la canción nos invita a que sea más ligero, más alegre y ahí es donde podemos aplicar la técnica de spiccato. Empezamos piano, cada vez que empezamos piano podemos inclinar un poquito el arco, correrlo un poquito más cerca al diapasón. Y lo más importante de todo, empezamos en una tonalidad y terminamos en otra tonalidad. Empezamos con mi bemol mayor y luego pasamos a mi mayor. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 2, 3. 2, 3. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 6. 8. 12. 12. dándole cierto aire. Por ejemplo, en vez de tocarlo, vamos a empezar suave, vamos a crecer un poquito. Ahora vamos a empezar más fuerte porque es mezzo forte y siempre lo vamos a ampliar un poquito. Y fuerte, mucho arco. Siempre un poco de vibrato también en estas notas largas con punto. Aquí mantenemos fuerte todo el tiempo. Y ahora mezzo forte. Piano. Es cuando podemos incluso utilizar un poquito de spiccato. Ahora cambiamos la tonalidad y eso nos va a dar un carácter más alegre todavía. Aquí empezamos fuerte. Con vibrato. Pero da piano. Sorpresa. Y fuerte. Piano. Aquí hay una pregunta muy común. Cuando utilizamos cuarto dedo y cuando utilizamos la cuerda. Normalmente esto decidimos de acuerdo con lo que sigue después de esta nota. Por ejemplo, aquí en este caso tenemos mi y luego re sostenido y otra vez mi. Entonces, si vamos a tocar cuerda, tendríamos que ir cambiando, moviendo mucho el arco. Y además sonaría muy metálico, muy agudo, que hasta lastima al oído. Por lo tanto, vamos a empezar con cuarto dedo. Sé que es incómodo para muchas personas, pero es cuarto dedo. Y vamos a afinar con cuerda mi. Luego atrás tenemos notas re sostenidos. Medio todo, muy pegaditos los dedos uno al otro. Luego pasamos a la cuerda mi. Sin embargo, volvemos con el cuarto dedo en el compás que sigue porque ahí tenemos una nota negra con punto y vamos a vibrar un poquito. Entonces. Y luego tenemos estas notas, estas corcheas descendentes. Ahí podemos tocar cuerda porque va a pasar un poquito desapercibida por la velocidad. Sobre todo si nos apoyamos en la primera nota. Entonces ya la segunda que es mi va a sonar mucho, mucho menos y no se va a notar tanto que es una cuerda abierta. Por lo general tratemos de evitar cuerdas abiertas. Sobre todo en notas largas donde tenemos que sostener la intensidad, vibrar, embellecer un poquito, cantar. Nuestra siguiente canción se llama Oberek. Es una danza tradicional polaca, danza folclórica. Número 182. Vamos a contar a tres. Es un tres rápido porque Oberek es una danza muy alegre y muy vivaz. Fíjense que hay algunas notas que tienen punto y otras que no. Realizar y cumplir con lo escrito en la partitura es muy importante para lograr el carácter adecuado. Si yo pusiera punto en cada nota de esta pieza, sonaría así. Y veamos lo diferente que suena cuando estas primeras dos semicurcheas las tocamos unidas. Eso le va a dar mucho carácter. Para las personas que tienen ya un poquito más técnica, podemos tocarlo más rápido en la parte central o un poquito abajo, más cerca del talón y vamos a alzar el arco al aire cada vez que tenemos las cuchillas con punto. En realidad esta danza es de verdad muy muy rápida, muy alegre. Esa danza se toca a esa velocidad. Por supuesto, cuando estamos aprendiendo practicamos muy despacio. Les recuerdo que tanto la partitura como MP3 con acompañamiento de esta canción la van a encontrar en el link de abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!